¡De Perú, América! ¡Ahí está la mazlada de Perú! ¡Jalanda, Perú! ¡De la ciudad a la puerta! ¡El gano sacralo de la ciudad! ¡Pero! ¡Chilmán, el gano! ¡De la ciudad a la puerta! ¡De la ciudad a la puerta! ¡De la ciudad a la puerta! ¡El día de hoy presente! La Banda Biperú acompaña por muchos años a la fraternidad Santero y San Pablo. La Banda Biperú, compositor de uno de los temas que también ha sabido conquistar los corazones de cada hermano y chiquito, esta fiesta coronaria Santero y San Pablo. La Banda Biperú, de la misma manera, es la discusión de la fraternidad Santero y San Pablo, asumir a compañeros, amigos, hermanos y hermanas. La Banda Biperú. La Banda Biperú. A partir a la gran parada cultural, en la plaza histórica de este pueblo, para el Perú y el mundo, baja mi tiempo, ¡Armónica! ¡Nadie se luchó para avanzar! ¡Ambanda esta puerta! ¡Ambanda esta puerta! ¡Ambanda esta puerta! ¡Ambanda esta puerta! ¡Nadie se luchó para avanzar! ¡No Junior! ¡Anna esta puerta! ¡No Junior! ¡No Junior! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 Vamos. 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 ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. Vamos. 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 Vamo. Vam. Vamos. Música 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 ¡Humosupo! ¡Te saludan! ¡Te saludan! ¡Generación! ¡Dando patrocinadores a mano! ¡Humosupo! ¡Humosupo! ¡Te saludan! ¡Y en el que debe estar hoy en el sitio de México! ¡Cuándo ya nos ayudamos nuevamente la participación de antes! la cara que no es reconocimiento vamos a todo caso en estos instantes en la calle el de Romani agradece a los pasantes de la Belenada San Pedro y San Pablo al hermano César Cortón y Guarapasa y esposa Blanca y Marcos y el de España gracias a los hermanos y a los hermanos al hermano Marino la mano y la mano y esposa Moriné en Boca Yolanda Chichol Marino Abre Abre ¡Avanza! 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 ¡Vis perdón! ¡Avanza! ¡Avanza! Vemos que ha cantado a Bolsonaro y a todos los cantadores también para Camilo, el nuevo presidente de la ciudad. El nuevo presidente de la ciudad. El nuevo presidente de la ciudad. El nuevo presidente. 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 El nuevo presidente.